Hace más o menos Así Así Decían que cargaba el diablo Mentiras no traigaban ¡Ándale, chío! Lo que trae mal Es su cintura Es una títula escuadra Robaba y mataba a gente Porque así se divertía Su cabeza En la mesa Y se vi Esto es valía Cual Marta era guerrido Y temido del gobierno Los rurales Le temía Como si fuera veneno Su madrecita lloraba Lloraba y se nos decía Ya no llores, madrecita Ya no llores, madrecita No te has dejado